Hola, bienvenidos a mi canal Shazomani. En esta oportunidad veremos cómo restaurar tus fotos dañadas o antiguas, cómo ponerles movimiento, hacer tu árbol genealógico, todo gracias a la inteligencia artificial. No te olvides de dejarme tus comentarios de qué te pareció y si quieres más videos como este, suscríbete, presiona la campanita para recibir notificaciones sobre más videos como este. Sin más preámbulos, empezamos. Elige unas de estas herramientas online que te voy a enseñar para restaurar fotos antiguas o dañadas con ayuda de la inteligencia artificial. Te daré las herramientas que puedes usar. Mira este video hasta el final para que no te pierdas nada. Comencemos. Primero empezaremos con PhotoGlory. Con solo cargar tu este programa para Windows te permite restaurar los colores de la imagen, colorear tus fotos blanco y negro y mejorar tus fotos antiguas, arañazos, pliegues, manchas cualquier imperfección que tenga, con herramientas profesionales. Puedes descargar una versión de prueba gratuita o comprar la versión completa por 19,95 euros. Haz que esas fotos que guardas con tanto cariño, que están deterioradas, que casi no se ven, se vean como recién tomadas. Ahora echemos un vistazo a estas fotos su antes y después cómo quedan. Miren los resultados y todo esto gracias a la inteligencia artificial. Segundo tenemos Aremini, una app para Android e iOS que usa inteligencia artificial para mejorar la calidad y el detalle de tus fotos antiguas. La aplicación observará, restaurará las partes dañadas, mejorará la calidad de la imagen. Solo tienes que subir tu foto y elegir el efecto que quieras aplicar. También puedes animar tus fotos con movimientos y expresiones faciales. Así es. Puedes hacer hablar a tus fotos utilizando esta herramienta en pocos segundos. Ahora tenemos a MyHeritage, un servicio web que te permite restaurar, colorear y animar tus fotos antiguas de forma gratuita. Solo tienes que registrarte y subir tu foto. También puedes crear un árbol genealógico con tus fotos restauradas y descubrir tu historia familiar. Espera a que la herramienta procese la foto y te muestre el resultado. La herramienta usará un modelo de guía para rellenar las partes faltantes o dañadas de la foto, mejorar la nitidez, el color y la resolución y generar una nueva foto restaurada. Descarga la foto restaurada en tu dispositivo o compártela en tus redes sociales. Algunas herramientas te permiten descargar la foto en formato JPG o PNG de alta resolución o editarla con otros efectos o filtros. Estos son los pasos básicos para restaurar fotos con IA. Puedes encontrar más información sobre cada herramienta en los enlaces que te he proporcionado. También puedes ver algunos ejemplos de fotos restauradas con IA. Espero que te haya sido útil esta información. Déjame un like si te gustó, no te olvides de suscribirte y dejarme tus comentarios. Gracias y hasta la próxima.